Llenas El vaso que alguien vació Sanas La herida que alguien causó Vuelves Cuando otro no volverá Amas En forma incondicional Eres tú Jesús El que ocupa en el lugar Que nadie puede ocupar Relevante Importante No hay nadie Como tú Fascinante Relevante No hay otro Como tú Siempre Hay algo que nadie curó Siempre Hay algo que nadie solucionó Siempre Hay algo que nadie cubrió Siempre Siempre Hay algo que nadie contestó Eres tú Sólo tú Jesús Jesús El que llena Es el lugar Que nadie puede llenar Relevante Relevante Importante No hay nadie Como tú Fascinante Relevante No hay otro Como tú Relevante Importante No hay nadie Como tú Fascinante Fascinante Relevante Relevante No hay otro Como tú Relevante Relevante No hay nadie No hay nadie Como tú Fascinante Relevante No hay otro Como tú Relevante Importante No hay nadie Como tú Fascinante Relevante No hay nadie No hay otro como tú Nadie no, nadie no, nadie ocupará tu lugar Nadie no, nadie no, nadie ocupará tu lugar Nadie no, nadie ocupará tu lugar